Que se cruza la estrella, no sé qué pasa en el cielo, que se cruza la estrella, y es que los malditos celos también habían entrado en ella por el amor de un lucero. A ver si puedo dejar, siempre cantando y cantando, a ver si puedo dejar, a unos chiquillos que tengo, una casa ya pagada, pa' que no viva andar riendo. Pa' acabar lo de cría, cogí un pájaro de un río, pa' acabar lo de cría, y fui tan agradecido, que cuando lo se a volar, se vino hacia el hombro mío.